Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el Electro Harmonix Memory Boy, un pedal de delay analógico que incorpora modulación, tanto vibrato como chorus, para aplicar a las repeticiones que este pedal genera. En este demo escucharemos 4 sentidos distintos utilizando ambas modulaciones y diversos tiempos de delay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Memory Boy cuenta con 6 controles, un control denominado delay para ajustar el tiempo de la repetición que va desde los 30 a los 550 milisegundos, un control de profundidad para la modulación, un control llamado Blend con el que ajustamos el volumen de las repeticiones, otro denominado Feedback con el que regulamos la cantidad de repeticiones y dos switches con los que seleccionamos el tipo de modulación, ya sea vibrato o chorus, el formato de onda será aplicado. Como tercera opción dentro del switch que se encuentra a la derecha, tenemos la posibilidad de asignar un pedal de expresión para controlar el tiempo del delay o la velocidad de la modulación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!